qué significa méxico el ojo del conejo porque el lago de méxico parece un conejo y en el ojo del conejo se hizo la isla donde se fundó méxico tenochtitla entonces por eso méxico qué significa méxico en el ojo del todo méxico y muy bien y vamos a ir a trabajar a sembrar pero tú diles que significa méxico qué significa méxico que significa méxico capitanes qué significa méxico muy bien rico bombo rico bombo rico bombo pero vamos a decir todos si se puede 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 uno pero uno uno pero uno cada niño uno cada niño si se puede oye ¿me das uno rosa? claro que si rosa para los niños un blanco un rosa un blanco un rosa ya no hay se acabó ya nomás tenemos blanco para los niños cabeza de chango y para la maestra venga maestra falta aquí una ay falta mi muñeca yo sí muchas gracias muy listo capitán venga para acá